Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta nuestro canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy son los seis síntomas principales, síntomas y signos, para sospechar que tenemos un cáncer de colon. Bueno, ojo, porque el cáncer de colon junto con pulmón y con mama son de los tumores más frecuentes a nivel global. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz. Diagnosticar un cáncer de colon en etapas tempranas lo que nos permite son muchos más índices de curación, mucha mejor supervivencia a largo plazo e incluso evitar tener que recibir quimioterapia o radioterapia. Por lo tanto, si logramos detectar los tumores en sus estadios iniciales, para la larga, para el paciente, supone mejores tratamientos y sobre todo una curación y una supervivencia a largo plazo. Mirad, los seis síntomas más importantes, síntomas y signos más importantes para el cáncer de colon o que nos tienen que hacer sospechar el cáncer del colon son los siguientes. En primer lugar, el sangrado. Pero ojo, porque el sangrado no tiene por qué ser un sangrado rojo. De hecho, este sangrado rojo es de lo menos frecuente. Lo normal es que sea un sangrado de una coloración negruzca, de una coloración parduzca o incluso negra, o que venga ese sangrado junto con las heces. Por regla general, y ya sabéis que tenemos un vídeo sobre el sangrado rectal, por regla general, el sangrado rojo que ocurre junto con la deposición suelen ser las hemorroides o fisuras anales, por regla general. En aquellos casos que el sangrado no sea con la deposición, es decir, que yo me levante y vea mi calzoncillo o mi braguita manchada de sangre, o que junto con las heces sean de un color negro, que eso serían unas melenas, ese sangrado de color negro, me tienen que poner en sospecha de que puedo padecer un sangrado, un cáncer de colon. El segundo síntoma en este caso serían cambios en los hábitos intestinales. ¿Qué es esto de los hábitos intestinales? Mirad, aquí cada uno va al baño de una manera, hay gente que va todos los días a una hora de torbinada, hay gente que va dos veces al día, hay gente que va un día sí, un día no, y las heces, por regla general, varían con lo que estamos comiendo, pero suelen ser de la misma cuantía y de la misma forma. Cuando una persona empieza, si ha tenido, imaginaos que va una vez todos los días, más o menos a la misma hora, y empieza a cambiar y de repente va dos días, luego no va uno sí, luego no no, le cuesta un poco más, empieza a ser estreñido, ahora de repente cambia y ahora es diarreico, etc. Todos estos cambios, por sí solos, no tienen por qué ser un cáncer de colon, pero en algunos casos sí que son la sospecha, junto con otros de los síntomas y signos que vamos a seguir viendo. No os vayáis porque todavía nos quedan cuatro para seguir viendo. El tercero, sobre todo en aquellos cánceres de colon, donde están en el recto, en la parte final, en nuestra ampolla rectal, la parte final, suele ser lo que nosotros llamamos tenesmo rectal, es decir, la sensación de querer ir al baño, de tener ganas de evacuar, de hacer deposición, y o tienes la sensación de que no has vaciado completamente, tienes la sensación de seguir tener que apretar, ¿no? Esa sensación a veces es producida porque ese tumor está creciendo, ocupa parte de esa ampolla rectal y lo que nos está provocando es una sensación de ocupación de espacio, como si tuviéramos heces en esa ampolla rectal y realmente no tenerlo. Cuarto, debilidad, fatiga y cansancio. En estos casos, cuando el paciente ya nota debilidad, fatiga, cansancio, suele ser estadios ya un poco más avanzados, pero recordaros que la debilidad no te viene un día, es decir, un día puedes estar más cansado porque has dormido peor, has hecho más ejercicio, estás más liado en el trabajo, pero esto es una debilidad y fatiga y cansancio mantenido en el tiempo. Llevas como dos o tres meses diciendo, que es que parece que me han chupado la energía, que no tengo nada de energía y nada de sangre. Ese es otro de los síndromes. Quinto, pérdida de peso no intencionada. Es decir, el paciente empieza a perder peso y además tiene menos hambre. Es que tengo menos ganas de comer, estoy perdiendo peso y no es porque quiero estar fit to fight o porque justo he empezado a hacer una dieta o empiezo a tener otros problemas, etcétera, etcétera, que me están haciendo perder peso, estoy más preocupado por algo tal. Sino que es una pérdida de peso no intencionada. Ojo, porque junto con la fatiga y el cansancio, esta pérdida de peso ya lo que nos está indicando es estadios un poquito más avanzados. Y por último, y ya uno de los más claros, es que tuviéramos dolor abdominal o distensión abdominal. En estos casos, los tumores de colon, si llegamos a este proceso, suelen ser ya tumores más grandes que ocupan ciertas áreas de nuestro colon, de nuestro intestino grueso, y lo que puede estar provocando es una obstrucción intestinal. Entonces, en esos casos, muchos de estos pacientes acaban en urgencias porque directamente no pueden ni ventosear ni hacer deposición. Por lo tanto, se empiezan a distender, empiezan a tener dolor abdominal como si fueran calambres y suelen ser casos ya un poquito más avanzados. Así que, a modo de resumen, lo más importante es, sobre todo, el sangrado, ya te digo que sean como heces, sangre roja no relacionada con la deposición y, sobre todo, heces oscuras de color negro o sangre envuelta con las heces, ¿de acuerdo? Punto número uno. Dos, esos cambios en los hábitos intestinales y la sensación de querer ir al baño y no poder, pero que falta, parece que es que necesito hacer mucho más. Eso es de inicio. Ya más al final, un poquito de enfermedad más avanzada, debilidad, cansancio, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso no intencionada y el dolor abdominal. Estaros muy atentos porque si sabéis detectar estos síntomas y estos signos de forma precoz, os evitaréis, los médicos, los cirujanos, los digestivos, podrán diagnosticar la enfermedad en estadios y en etapas mucho más tempranas y el tratamiento es curativo o mejorando la supervivencia muy a largo plazo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, no dudéis en compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.